El Trabajo Con la luz, la alegría El movimiento y el sonido Hasta el más apartado rincón de nuestra tierra Somos hombres de energía Somos hombres de energía Rayovac No importa el esfuerzo y la distancia Siempre nos ponemos las pilas para llegar Porque sabemos que la energía y duración de la pila Deben estar siempre a la mano de nuestra gente Rayovac es la pila Rayovac Tremenda enduración El reino languidecía en su economía Debilitado y sin energía Hasta que enfrentando el reto llegó el Real Decreto Para componer la situación Solo hay una solución Todos a ponerse las pilas Póngase las pilas Rayovac Rayovac Póngase las pilas Rayovac 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 Bueno, póngase las pilas Rayovac ¿Os habéis puesto las pilas? Sí, majestad Y toda la gente del campo y la ciudad También excelencia Ajá Veo que tenéis conciencia De que os tenéis que esforzar Con mucha energía Exacto Para componer nuestra economía Póngase las pilas Deme Rayovac Rayovac Póngase las pilas Pila Rayovac Rayovac Es la pila Tremenda enduración ¿Sabe usted qué hay en cada pila Rayovac? En cada pila Rayovac Hay solo calidad Exacto Y un mundo de potencia y energía Que asegura noche y día Su tremenda duración Duración, duración Por eso Cuando vida Vida calidad Vida la pila Vida Rayovac Rayovac Tremenda enduración Vida Vida Rayovac Rayovac Es tremenda Enduración Está hecha Con una fórmula Compacta y poderosa De energía Bien empacada Y bien blindada Y de potencia Bien comprobada Antes de ser usada Rayovac 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 Es la vela Tremenda Tremenda Enduración Porque está Bien hecha Vida la ¿Qué está haciendo Patito? A mí se está grabando Mi voz Y ahora solo faltan Veinte segundos Para que Tremenda Patito corre sobre la empiela Tira y Rayovac 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 Está siempre presente En los momentos más gratos Y por más tiempo Porque es Tremenda enduración Pídala Vida Rayovac Tremenda and Tremenda Rayovac es la pila que está siempre presente y por más tiempo porque es tremenda en duración Viva ¿Cuál es la pila que hoy de corazón viene con emoción a desearles felicidad? Rayovac Que haya paz Que haya amor y mucha prosperidad y que su felicidad sea tremenda en duración Feliz año que se ve a Rayovac Muy feliz Cuando pida, pida la pila Pida Rayovac Como dijo Atila si no es Rayovac no es la pila La del sello de garantía Pídala Esa pregunta ni se pregunta Esa pregunta ni se pregunta Ah ¿Cuál es la pila? Esa pregunta ni se pregunta ¿Verdad que todos saben cuál es la pila? Rayovac 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 es la pila para todos los usos y en todos los tamaños cuando pida pida la pila Pida Rayovac 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 es la pila para todos los usos y en todos los tamaños Pida Rayovac Rayovac Yo quiero ser un día un campeón como tú Si practicas y le das y le das vas a hacerlo ¿Tú crees? Mira lo primero es creerlo en uno mismo ¿Tú crees que puede? Puedo Entonces lo demás es muy fácil ¿Qué pila tienes tú en tu radio? ¿En mi radio? Rayovac Pues pon la potencia que tiene Rayovac en tus puños y ya cuando la comunicación llega a la emoción Rayovac es más que una pila Paltan sólo 20 segundos para terminar el partido marcador uno a uno hay un tiro largo se corre dispara ¡Gol! ¿De quién? ¡Pero de quién! ¿Qué pasó con el radio? Me fallaron las pilas Que no le pase esto porque es penoso dramático y molesto Use Rayovac Rayovac ¿Qué pasó con ese tocadiscos? Se acabó la fiesta Es que nos fallaron las pilas Que no le pase esto porque es penoso dramático y molesto Use Rayovac ¿Cuál es la pila? ¿Cuál es la pila? Que toda la juventud usa de mil amores en sus radios de transistores ¡A robar! Pírala Cuando pila Pírala Pírala Con potencia y más energía Pírala Rayovac Rayovac La única con sello de garantía Pírala Y aquí viene mi batallón preferido Oh, qué alegría Es el batallón de la energía El más aplaudido Millones de radios hacemos sonar ¿Cuál es la pila? Día tras día sin descansar Soy más potente pura energía Soy Rayovac ¡Esa es mi pila! Y la de todo Es Rayovac Es la pila ¡Esa es mi pila! Fíjense Aquí tenemos una pila de ladrillos Aquí una pila de manzanas Y aquí una pila de libros A ver niños ¿Cuál es la pila? ¡Esa pregunta ni se pregunta! ¡Rayovac! Rayovac 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 es la pila Para todos los usos Y en todos los tamaños Vida Rayovac Presente con su más cordial y potente energía Compartiendo su interés y su alegría por este programa especial Rayovac Supila Rayovac Rayovac Tremenda enduración Llevándole con gusto Emotiva entretención Continén disfrutando Cambio En lo que dio un suspiro se coló en mi alcoba un enorme vampiro Sí, su majestad Y tengo mucha hambre ¿Qué tal si me regaló un poquito más? Con mi linterna te voy a alumbrar y así te voy a encandilar ¡No! Esa linterna tiene puesta la pila ¡Y tu super energía me va a cegar! En efecto Y eso te queda de lección para no volver a meterte en mi habitación Y recordad que por su rendimiento, duración y calidad Rayovac es la pila Por las barbas del mariscal es una nave espacial No temáis capataz que seguro vienen en sound de paz ¿Qué os pasa gentecilla? Nos hemos quedado sin energía ¿Qué? ¿En vuestra galaxia no usáis la pila? Pila ¡Ey guardia! ¡Ponedles Rayovac! Y recordad que por su rendimiento, duración y calidad Rayovac es la pila ¡Avanza el partido de fútbol! ¡Y el equipo regal adopta el primer gol! ¿Qué pasaron con el marcador? No ha puesto ese gol a nuestro favor Alguien le cambió las pilas ¡No puede ser! ¡Así vamos a perder! ¡Ponedle Rayovac! ¿Cuál es la pila? ¡Rayovac es la pila! Mirad a los nobles aficionados Ahora celebran que su equipo ha ganado Y recordad que por su rendimiento, duración y calidad Rayovac es la pila Rayovac es la pila Encontramos a Tutankamón Encontramos Quitad la cubierta Su interior me incierta Una linterna encendida Debe llevar ciclos prendida Me da curiosidad saber ¿Cuál es la fuente de su poder? ¡Es Rayovac! Sabia elección Porque Rayovac es la pila Tremenda enduración